Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo La, 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 el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero tu destrudez Pa' mí si tú te vuelves loco, hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa Y en el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo Amor toda la noche, bañados en sudor Tenemos la fortuna de perder el control Se oculta la luna cuando sale sol Se pierde mi blusa y tu pantalón Suma la cama, resta la ropa Bésame rico, vuélveme loca Así, 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 así Sabes el cielo, hueles la gloria Dame la vida y la victoria Así, 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 así Yo quiero hacértelo lento Lento, un cuerpo Lento, fluyendo así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento, muy lento Muy lento, para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo Cuando hacemos el amor Hay emociones que no puedes controlar Vuelvo a la vida Siente que te vuelves loca Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo Oh, señores, bienvenidos al otro nivel